Muy buenas herpicos y herpicas Hoy les traigo un nuevo video y en este caso volvemos con Five Nights at Freddy's 4 Vamos a ver que tal A ver como se me da Vale Cinco días Útil de parque Es de días y no lo voy a jugar de noche Paso de despertar los vecinos Perfecto, perfecto Vamos a asustarlo No veo nada Para atrás A ver, la cosa es llevar una ruta Así que vamos a empezar Vamos a ir primero por aquí No se oye nada Después por atrás Después por adelante No se oye nada Por atrás Derecha Por atrás No se oye nada Por atrás he dicho No se oye nada Bien Esta parte La puse a cámara rápida Ya que no ocurrió Absolutamente nada Espero que os guste Os la dejo ahí Por si acaso Y luego ya veréis Lo que ocurrió Es lo que ocurrió erstmal No se oye nada Toma, 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 en tu cara Foxy Pues nada, continuemos con el segundo día ¿Por qué no? Coño ¿Aguantar 90 segundos sin que este bicho se mueva? Sin que llegue el aquí 3, 3, 2, 1, 1, 1, toma, toma ¿Qué es esto? ¿Tubar? Mi puta, ya lo que significa Luego lo veré en el autor A ver qué significa tubar Aquí está A ver, a ver, a ver ¿Tuba? Demasiado ¿Demasiado qué? ¿Qué cojones me estás con...? Noche 2 En esta sí que me voy a pegar un susto del... ¿Copón? ¿Por qué no? Mira para... Espérate Así Tinerí Vale, mira para acá Oigo campanas Pero no veo a nadie Quita, bicho Quita, bicho ¡Uy! 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 ¿Qué era eso? Vamos al armario Por si acaso No hay nada ¡Joder! ¡Otra vez los ojos! Estoy sufriendo mucho, ¿eh? Lo digo de verdad Estoy huyendo, ¿eh? ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha respirado Ha respirado A mí no me tienes No, mira para atrás Mira, ahí está para atrás Mira para atrás Hijos de puta Que escalofrío me recuerde por el cuerpo Yo no quiero nada ¡Peluche, por favor! ¡Peluche, peluche, peluche! ¡Peluche, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, que no! ¡Yo no quiero nada! ¡Son las 5 de la mañana! ¡No he dormido! ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Vete aquí, vete aquí, vete aquí! ¡Vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí! ¡Dioooos! ¡Dioos! ¡Es que son las 5 de la mañana! ¡Son las 5 de la mañana! ¡Ja, ja! Aquí no se deja de sudar hasta las 6 ¡Hasta las 6! ¡Hasta las 6, coño! ¡Dio, control! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no quiero nada! ¡Yo no quiero...! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¿Qué ha sido eso o qué? ¡Vigila la puerta! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Solo una puerta! ¡Solo una puerta! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué! que es esto? tic 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 se lef without you without you? si without you dale he can know that you hate this hair si va mi ingles yo a raiz beside desi 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 si 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 if you run you can make it yo puedo correr a donde? si esto no me voy a mover hurry corre no se que a la salida corre a la salida esta es la salida corre corre no esta la salida corre corre tu puedes no se que no se cuanto que viene que viene corre mañana sera otro dia fun witch plus trap control use in the flare use in the flare to stop put it on the x ah espérate creo que tengo que hacer que el bicho este se pare en la x que se ha movido se ha movido ahora 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 doba sigo sin saber lo que es noche 3 vamos a acojonarnos pero bien espero que se me vea bien ojo ufff no tengo ganas de jugar este juego en serio en serio os lo digo de verdad matadme ya matadme 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 que ha sido eso hola son las campanas matadme hijos de puta no quiero seguir jugando pero no voy a parar hasta que me maten ch 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 para atras ya lo pegamos que son las 12 joder que tensión en serio no 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 para atras no otra vez dale joder me da un golpe con la silla joder no continúes ni no es vending tu puta madre ala aquí se acaba el video adiós muy buenas jepticos Joder muack 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 ¡Gracias!